Hola que tal amigas y amigos, yo soy Andrés y les doy la bienvenida una vez más. Veremos el resumen de las noticias más importantes de la semana. Comencemos. En la jornada 1 del torneo Guardianes 2021, las Águilas sumaron sus tres primeros puntos con victoria de último minuto ante el Atlético San Luis, con goles de Mauro Lainez y Sebastián Córdoba, y actuaciones destacadas de Memo Ochoa, Suárez, el mismo Córdoba y Aquino. Solari ya tiene el permiso provisional para trabajar y, el día de jueves, 14 de enero, viajó a Houston para tramitar la visa completa, y así, el argentino ya podrá disputar su primer partido como técnico de los Azul Cremas el sábado ante los Rayados de Monterrey. Llegó Jordan Silva a préstamo de Tijuana por cinco meses. Ante las constantes lesiones de Manuel Aguilera y el bajo nivel que ha mostrado Ramón Juárez, el jugador de bajo perfil llega ante la necesidad de un central, forzosamente mexicano, y así, podrá ser al menos un poco más grande la banca y tener más opciones. El pleito entre América y el Independiente por la deuda del pago de Silvio Romero, a pesar de que América había aceptado una disminución de la deuda, el Independiente hizo caso omiso y el periodo que tenían para liquidar el pago venció, lo que provocaría que la FIFA sancione al rojo con tres mercados sin poder fichar y, aún así, tener que hacer el pago adeudado a las águilas. En cuanto a los rumores que ponían a Alan Velasco como posible moneda de cambio de Independiente para poder saldar su deuda, son solo rumores, puesto que las águilas estarían interesados solamente en el dinero y no en más jugadores, aunado a que ya no tienen cupo para jugadores extranjeros. Ahora, sobre la polémica del no registro de Nico Castillo y el registro de Roger Martínez, hay que entender que para poder vender a Roger era necesario tenerlo registrado, y la idea de la directiva es que al final del mes haya podido darle salida a Roger y o a Ibargüen, y ya con el espacio libre en ese momento, registrará a Nico Castillo. Y eso sería todo por esta ocasión, díganme, ¿cuál es su pronóstico para el partido del sábado? ¿Hay algo más que me haya faltado por comentar? Sin más por decir, en este momento me despido. Deja tu pulgar arriba si te ha gustado, comparte el video para poder llegar a más personas y hacer más grande esta comunidad. Te habló el chinoamericanista, y nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima, y recuerden, ¡Arriba el América! ¡Gracias!